¡Suscríbete al canal! ¿Qué estamos haciendo con las personas que nos llaman de la tercera edad? Pero somos la segunda juventud. Hoy nos estamos reuniendo acá en este hermoso parque. Les iré compartiendo parte de los videitos que pueda hacer. Está la entrada al parque y al frente la cantidad de negocios que siempre hay en todo sitio turístico. Porque todos andamos en ese proceso de ganarnos el dinerito. Entonces, ¿a cuál más colocas sus negocios? Están llegando muchas, muchas personas. Este parque es muy, muy bonito. Pero la verdad lo mejor es venir cuando no hay estas actividades porque se congestionan mucho todos los que son los atractivos. Entonces, bueno, les aconsejo cuando ustedes vengan, vengan en tiempo frío que no hayan estas actividades porque las filas son eternas para entrar para todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!